Ahora lo puedo decir, no es que no lo podía decir, es que nunca tuve una reunión. La tuvimos ayer, después de mi programa, con Pablo Cadevila, con Coco Fernández, bueno, con mis productores, Eugenia y Farfán, con mi manager, Curubeto. Bien merecido, porque el esfuerzo en las mañanas de Ciudad Maga sintuvo su... Muy feliz, y la otra parte mía está muy triste, que dejo todo el equipo maravilloso que armamos. ¿Cómo es esto? Detrás de cámara, los directores, la gente... Yo no me voy del lugar. Sigo estando acá y soy del 13, y con Mañanísima en Cable, soy Arter, soy del 13 también. ¿Y el equipo que te va a acompañar también va a ser diferente? Es otro equipo, sigue Steph conmigo, después todo es un equipo diferente, cámaras, otros cámaras, otros directores. Sí, igual después uno se acostumbra, pero dejar como la familia de uno, ¿no? Un desafío importante. Sí, claro. ¿Y qué pasa con Doma? ¿Pudiste hablar con Fabián? Porque es el intercambio de figuritas. No, a mí Fabián me llamó para decirme que él no estaba enojado conmigo, que él entendía que los programas empiezan y terminan. Fue un caballero, se lo dije yo, un caballero. Le pidió el teléfono a mi hijo y me llamó. Hablamos, sí, sí. También hablé con Cintia, que me llamó, pero yo no sabía nada en ese momento. ¿Habló con Cintia para que le haga lugar en la mesa también? Le llamó, no, 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 para saber si era verdad que yo iba a ese horario, pero le dije, yo no sé nada. Cuando esté enterada, que se confirma, y me llamen a hablar, porque ni siquiera habíamos hablado, yo te lo voy a decir o te vas a enterar por la producción, ¿no? Una producción que te va a acompañar, como vos decías, un producto nuevo también, y me imagino las presiones. Es igual, un poquito más grande la casa, pero es la misma casa. Se va a llamar Mañanísima, con la misma cortina musical, y las dos que quedamos, las dos viejas, le digo yo, Estef y yo, las viejas Mañanísimas. Te voy a decir la verdad, recién vengo también de Estudio Mayor, donde muchos de los panelistas del ciclo anterior se enteraron ahora. Bueno, no es lo que yo escuché en la reunión. Porque fui a buscar a Damián Rojo, Josefina Pouso, y no sabían los chicos, los panelistas hablo, ¿no? A Doman ya le habían dicho... Los panelistas eran los últimos en enterarse del otro ciclo. No, a mí no escuché eso ayer en la reunión, que ya lo sabían. Eso me contaron. Lo que pasa es que porque yo, por este mi lugar, no me siento feliz. ¿Estás preparada para este desafío? Sí, estoy preparada para todo. Dentro de este ambiente, para todo. Bueno, ¿y preparada para seguir con Janina La Torre, o ya vas por finalizada? No hablo de ese tema. Ya está, te cansaste también, ¿no? No hablo de ese tema. Está bien, pero confirmamos entonces tu vuelta a la señal, en el sentido en el aire, muy feliz. ¿Y hay alguna promesa que vas a hacer para los primeros programas? ¿Hay algún secreto? Se está armando, se está armando la escenografía, se está armando. ¿Qué es el nivel de la escenografía? ¿Qué es el nivel de la escenografía? ¿Qué es el nivel de la escenografía?